Desde nuestra fundación, en Poliflex, nuestra misión es hacer más fáciles y seguras las instalaciones eléctricas. Somos la empresa líder en poliductos flexibles para la protección de cables. Liderazgo que se ha consolidado gracias a la retroalimentación con electricistas, constructoras y comerciantes que, aunada a una investigación constante, ha derivado en completos sistemas de instalación que facilitan las instalaciones eléctricas. Con Poliflex, el trabajo se realiza como debe ser, bien y a la primera. Su excelente calidad proporciona la fortaleza y seguridad que cualquier método constructivo requiere. La inversión constante en tecnología de punta nos coloca como una de las plantas más modernas a nivel mundial. En nuestra producción empleamos solo materia prima virgen de primera calidad, además de contar con un proceso automatizado y un sistema de control de calidad basado en la norma ISO 9001, versión 2000, que garantiza que cada metro de Poliflex cumple y supera las normas establecidas. Las constructoras más importantes del país avalan la calidad de nuestros productos. Estamos presentes en la mayoría de los desarrollos de vivienda que se construyen a lo largo y ancho de toda la República. Así, contribuimos a que las instalaciones eléctricas se realicen de la manera más fácil y segura en todos los hogares mexicanos. Nuestros productos están organizados en sistemas para aplicaciones específicas que cubren las necesidades de las instalaciones eléctricas a nivel nacional, así como las de los sectores automotriz, oficina y el hogar. Actualmente producimos 150 millones de metros anuales. Nuestra meta es producir 220 millones de metros, lo que equivale a darle 5 vueltas a nuestro planeta. Trabajar con pasión es nuestra premisa. Los valores son la base de nuestros logros, unidad, honestidad, capacitación y compromiso social. Conservando nuestro espíritu de constante evolución y liderazgo, seguimos innovando con productos que revolucionan la realización de instalaciones eléctricas en México. Ya están disponibles el Poliflex Verde para instalaciones en plafón y muros de tabla roca. El Poliflex Azul, especial para instalaciones telefónicas. Nuestros nuevos botes integrales, para luminarias empotradas con sistema de balastro o campana. Además, nuestro poderoso Paz Poliflex es el sistema más seguro para realizar instalaciones eléctricas de redes subterráneas. Investigación, tecnología y pasión por nuestro trabajo son motores para mantenernos como el líder nacional en poliductos flexibles. Gracias por tu preferencia. Con Poliflex es más fácil.